como se encuentran amigos de la nominación bienvenidos a otro vídeo en su canal de sin ser ya con su amigo nominador estamos aquí en china terminó el mantenimiento el que hablamos el día lunes ya estamos oficialmente en temporada de año nuevo chino todos los chinos celebrando borrachos en la calle festejando tomándose 80 días libres etcétera etcétera el año nuevo lunar es una fecha muy importante para para los chinos de ellos trabajan todo el año sin descanso solamente para este momento para tomarse estos 80 días libres así que no esperen mucho soporte del juego tampoco en global dentro de las cosas que hay bueno no no aparece nada porque realmente cuando vamos a recibir aquí el fondo de pantalla del último día no hay mucho que ver porque en este momento son las 8 7 42 de la tarde en china y el servidor se actualiza a las 5 de la mañana del siguiente el siguiente día así que va va vamos a tener que esperar un poco tenemos eso sí bueno esto lo teníamos ya de la semana pasada en la ciudad de alon aquí está el alon rubio que recibió un parcito de mejoras en el pabellón del del tesoro también ya ya está vamos a tener un segundo por acá acá está ya ya está acá también más 15% de daño cósmico y más 2% de cosmo damage buena buena rc y tenemos las nuevas skins que llegaron vamos a vamos a ver acá están aquí tenemos la de la de eris y fíjense tiene el mismo fondo y en el mismo fondo que la skin de de sasha a esta es quien se ve genial se ve increíble se ve increíble y bueno ustedes saben que yo estoy de los más entusiasmado por saber cuál es la historia aquí de de eris que 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 diablos pinten este en este juego y tenemos la skin de yune la skin de yune de camaleón también está bonita no me gustó un poco como que como le quedó la cara a yune tiene los ojos como como extraterrestres así que no eso es lo único que no me gustó pero la skin está también está genial pero bueno nosotros vamos a hablar de la mejora que recibió el alon rubio cuál es la mejora que recibió su renacida y básicamente con cada intercambio de vida no con cada acción que tenga alon su daño final va incrementándose en un 8% esto significa que si alon hiciera doble turno todo todo cada cada turno iría aumentando el daño de un 16% con un casión al tener triple turno podría ser un 24% cada turno todavía vamos a ver si esto esto puede afectar cuánto afecta en el pvp porque podría ser que un 24% por turno puede que no sea suficiente para el daño eso depende mucho de cómo tienes armado a alon aparte de todas las otras cosas que tiene que cuando le pegas el este ataque el de uno de energía a un enemigo si hay dos unidades con el vínculo activado le tira un espadazo adicional a una de esas unidades con él con el vínculo cuando tiras el básico ganas una una acción extra puedes intercambiar vida con los aliados y al intercambiar vida con un aliado le purifica su una capa de algún efecto negativo está todo eso pero bueno vamos a ocupar este equipo canón de geminis tanatos y un sabro y gashun afrodita divino y alón funcionará bueno vamos a probar unos cuantos pvp ahora ok aquí estamos con el galón ya bufeado así que vamos a vamos a ver cómo funciona cómo funciona esto vamos a vamos a atacar a montón saori kido no pasa nada por ahora el toro le saca el alma a tanatos ok vamos a ocultar a alon para que no lo deje marcado tanatos y bueno se me vaya todo a la madre vamos a atacar a atacar a atacar a atacar a sabori kido y el tango se explota hasta ahí está todo bien vamos a proteger a vamos a proteger a tanatos aunque bueno sé que se va a terminar muriendo alón ya despertó así que ya con eso puedo empezar voy a darle doble turno y viene afrodita vamos a atacar acá y el tango se explota se muere se muere el toro no pasa nada ok acá puedo atacar una vez puedo intercambiar vida con con tanatos por ejemplo tengo el tercer turno y con eso puedo volver a intercambiar vida voy a intercambiar vida con la florita para ganar más velocidad y aquí tiene su incremento de su incremento de su incremento de daño creo esto de acá el daño se va incrementando bien vamos a lanzar vamos a lanzar vamos a lanzar vamos a tirar solamente básico vamos a confiar en en los poderes de de alón está marcado tanto tanatos como ahí explota bueno ya todo el mundo se se muere vamos a atacar a saori kido creo que acá no va a haber ni siquiera necesidad de bueno me dejan marcado al no importa vamos a proteger entonces a acá vamos a darle doble turno a alón entonces ahora dejo marcado voy a dejar marcado con un básico a afrodita y ahora vamos con el primer mamonazo hacia saori kido adiós y luego doble espadazo para las unidades que tiene la marca adiós y finalmente un tercer espadazo y ya está vamos a ver otra ah no se murió kiki 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 invencible no se murió bueno ahí está ya vamos a ver otra pelea ok segunda pelea vamos a vamos a ocultar a alón porque le van a le van a congelar le van a tirar la la sonrisa de todo así que vamos a atacar al vamos a atacar al yoga divino ahí le van a tirar preguntas seguramente a ver a quién a afrodita a la afrodita no a ok ok eso no importa de hecho creo que con eso alón va a quedar un poquito un poquito un poquito marcado pero no importa eso porque ahora luego voy a dejar voy a dejar una marca sobre una unidad el afrodita se va a morir a ver vamos a ver si se murió no importa no importa vamos a vamos a dejar marcado vamos a atacar a yura vamos a proteger a vamos a proteger a alón a ver le toca su turno a alón ahora vamos a vamos a darle un golpecito acá explota tanatos y vamos a lanzar el vamos a lanzar el mamonazo sobre yura zapuri bueno ahí revive no importa y ahora lo que puedo lo que puedo hacer es van a tratar de congelar al al alón seguramente no congelar el chido zapuri ok bien mi canon de geminis tiene 12 contadores así que puedo matar al al death toll si quisiera vamos a intentar atacar al al yura tapuri ahí se murió así que ya no importa mientras tanto y vamos luego a atacar al a ese a ese de toll para poder liberar al cachún mucho control mucho control mucho control mucho control mucho control y el boco tira por su pasiva de la renacida los dragones no pasa nada entonces ahora ataquemos a the toll voy a voy a escoger aquí silencio para que tire el besito en el chocorí no importa voy a atacar aquí a voy a atacar al alón de los cambas gano un turno extra y ahora voy a atacar a yoga y luego va alón va a atacar a las unidades que tienen la marca y luego hasta luego listo ya estamos se murió de toll congelan nuevamente a eso no importa mucho vamos a atacar a vamos a fiuco ahí ya perdió una vida y luego lo que se viene es que voy a intercambiar vida con alón porque no puedo dar doble turno con con gashun para hacer un triple combo pero pero no importa pues ya voy a intercambiar vida con con o fiuco posiblemente ahí está no pasa nada explota thanatos ahí se aplica la curación eso me me sienta muy muy bien vamos a atacar al al pato no importa no pasa nada viene shensakur y vamos a proteger a alón ok entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a intercambiar vida con ya ha perdido una vida o fiuco y alón tiene la marca aquí del vínculo tengo cinco marcas de incremento de daño voy a intercambiar vida una marca más de incremento de daño y ahora voy a atacar al voy a atacar al hioga y luego irá a atacar a la otra al ahí está y tiene el ataque ahora sobre alón o fiuco se muere se va a morir o fiuco se murió o fiuco y fue ejecutado el alón por 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 motivos fue ejecutado el alón por motivos el otro alón estaba muy celoso seguramente yo creo que era eso el otro alón estaba celoso y bueno la pelea ya ya terminó le doy doble turno a canon de hemi da lo mismo que protejo a canon da lo mismo y ataco listo vamos a una pelea más ok aquí tenemos entonces ahora tenemos a eric tenemos a fiuco tenemos a el si tenemos un un buen grupo un buen grupo acá vamos a atacar a vamos a atacar a eric inmediatamente ahí está bueno está las defensas están durísimas de este de este jugador aquí no podría no podría hacer nada tendría que tirar un a menos que no quiera no gasta la energía solamente la manzana se va a tanato no importa de hecho esto me sirve vamos a dejar marcado a al afro vamos a dejar marcado al afro viene el tanato vamos a ver qué cosa hace vamos a ver si deja marcado a no no hace nada ataca al perfecto vamos a esconderlo entonces para evitar cualquier cosa y vamos a protegerlo vamos a darle doble turno viene afro afrodita y como ataco como ataco bueno vamos a vamos a dejar vamos a marcar a eric ahí está vamos a vamos a atacar a caín vamos a atacar a caín tanatos explota no importa también tanatos ahí explota ya pierde una vida ofyoko voy a intercambiar vida ahora con 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 tanatos se muere se muere se muere eric y ahora vamos a atacar a vamos a atacar al fit no hay manzana creo que la manzana se fue y ahora viene el ataque combinado hacia exactamente se muere y le pega ahora el espalazo a tanatos y ahora con canon de gemini puedo eliminar a caín y con eso elimino a eric voy a tener el problema ahí de bueno la manzana sigue voy a intercambiar vida con con afrodita divino antes que salga ofiuco y intercambiar vida con con el fit todo y entra entonces explota ahí se cura Y este feat va a pegar fuerte, cuidado Vamos a proteger a... Vamos a seguir protegiendo a Alon Vamos a atacar al... Vamos a atacar al Sith de Capricornio para quitarle todos esos escudos molestos Se muere Afro Ahí está, perfecto Vamos a cambiar vida con Alon Y vamos a atacar ahora Y con eso deberíamos eliminar al Sith Bueno, adiós Los sangrados, los sangrados sí molestan bastante, pero bueno Vamos a proteger ahora al Alon Y se rinde el enemigo Ok Bueno, en teoría sí funcionó, sí funcionó Estoy muy intrigado, quiero ver qué va a pasar en duelo En duelo galáctico para estas dos unidades, tanto Eris como el Alon El Alon rubio ¿Cuánto crees que va a ser el porcentaje de uso de Eris pasados una semana? Me gustaría que lo escribieras en comentarios para ver si podemos hacerlo como una especie de apuesta Y luego veo los comentarios, lo que comentó la gente y podemos ahí ver quién acertó ¿Cuánto crees que va a ser el porcentaje de uso? Como referencia, por lo general tras una semana de uso, o sea de aquí hasta el otro miércoles Una buena unidad Queda más o menos entre 4.4, 4.6, 5% más o menos Una buena unidad Una unidad que no le gustó a la gente Queda entre el 0.7 y el 1.8% más o menos tras una semana Para que te hagas más o menos una referencia Entonces, ¿Cuánto crees que va a ser el porcentaje de uso que va a terminar Eris Tras una semana de uso? Escribilo en la cajita de los comentarios Así que ahí tenemos una actividad muchachos Cuídense mucho, deja like, suscríbete Atentos a las invocaciones de Eris Nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense, adiós